¡Juanquí! ¡Sí, arranca! ¡Arranca acá! ¡Sí, arranco! ¡Punto! ¡Vos que te quedes así! Bien, obviamente la fecha, el más importante de todos los orientales, el que le dio sentido a la nación, el primero que interpretó junto a su pueblo de sentido a la nación. Después, para la ciudad de Saúl, es siempre muy importante y es la primera vez que lo podemos hacer así después de la pandemia. Así que fue una fiesta muy linda. Bien, presidente, ya está pensando, hoy habló algo del Mercosur, del Mercosur, ¿cómo viene ese tema? Hoy dijo que iba a hablar algo de eso ahora. Tenemos la cumbre el 20, 21 de julio. Ustedes saben bien lo que se acaba de suscribir con Brasil, que es un paso importante para el Uruguay. Sí, obviamente Brasil pedía lo de Arancel Externo Común, Uruguay accedió a raíz de la posibilidad de negociar por todas las zonas francas que ingresen nuestros productos al Brasil y además en el último párrafo de la declaración se habla de la flexibilización del Mercosur, que ustedes saben que para nosotros es fundamental para seguir adelante. ¿Si tú hay algún mensaje por parte de Yaman Duor, ¿sí en su discusión? No, 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 no. ¿Por qué había? Ah, no, no. Ah, está, no, yo por lo menos no me di cuenta si había. ¿En rueda de prensa pidió más obra pública el Intendente de Canerones? En cuanto a obra pública está bien que siempre se pida más porque es lógico. Este año va a ser récord histórico en obra pública, récord histórico. El Ministro de Transporte hizo una reseña de algunas rutas que se están construyendo, además de la inversión en asentamientos que va a ser histórica, ustedes ya lo saben, además de los 200 y pico de puentes que van a ser intervenidos o construidos. Este año va a ser un año, insisto, récord en obra pública, además de las obras privadas que son también un gran motor nacional. ¿Cómo viene el trabajo por la rendición de cuentas? ¿Cómo viene, Presidente? Bien. Nosotros tenemos un Consejo de Ministros el 27, el otro lunes, ya para cerrar la rendición. Yo esta semana tengo una reunión con la Ministra de Economía que estuvo antecedida de dos más la semana pasada para ir redondeando, cuidando los recursos de la gente, sabiendo el nivel de déficit que hay en Uruguay, pero también entendiendo que hay que dar ciertos apoyos. Estamos terminando donde es que se va a invertir dinero, insisto, a invertir dinero para lograr resultados que todos necesitamos, como por ejemplo en la reforma educativa.